En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos. De sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo con vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo había prometido. Con fe murieron todos estos, sin saber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan, están buscando una patria, pues si no añoran la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único. El destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde es cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizá no hay nada más patético, triste, que un católico, no me refiero a un bautizado pagano, no un católico, que no tiene fe. Porque decimos que tenemos fe, pero a la hora de la verdad. Cuando llegan los problemas, cuando llegan todas esas situaciones que no entendemos, cuando nuestras oraciones parece que no son escuchadas, entonces nos sentimos perdidos, abandonados, solos. Nos dirigimos a un cielo que parece que está desierto, a un Dios que parece que no nos escucha. Y le preguntamos por qué, y algunos se alejan, o muchos se alejan. Quizá después vuelven, pero de momento entran en crisis y se alejan. Cuando uno ve un evangelio como este, lleno de detalles que pueden pasar por alto, te das cuenta de que el problema de la falta de fe en nosotros, los católicos practicantes, es enorme. Y ya lo tenían ese problema, aquellos apóstoles, aunque aún, hay que decirlo a su favor, aún Cristo no había resucitado, no había hecho el gran milagro. Hay una tormenta, pero el Señor está en la barca. El Señor está con nosotros, más aún. Un detalle que pasa desapercibido. Está en la popa, en la parte de atrás de la barca. Es la parte que más sufre. La proa siempre va un poco levantada. La popa es la parte peor. Si la barca se hunde, él también. Él está soportando lo peor de la tormenta. No es alguien que te mira desde su lejanísimo olimpo celestial con indiferencia. Que le da lo mismo. Que eres un pequeño grano minúsculo que no tiene importancia. Es alguien que está contigo, a tu lado, sufriendo contigo, padeciendo contigo. Cuando el Señor logra calmar las aguas a una palabra suya, a estas le obedecen. Cuando amaina el viento, después de haberle reprochado su falta de fe, ellos, es un detalle también importante, dicen, ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? La oportunidad que tengo de vivir ahora por primera vez en mi vida junto al mar me ha permitido descubrir algo que no había experimentado igual nunca en mi vida. Soy una persona de ciudad. En la ciudad admiras las obras de los hombres maravillosas, algunas. Los grandes edificios, las grandes obras de ingeniería. Junto al mar te das cuenta de lo pequeñas que son todas las obras de los hombres. Muchas veces rezo un salmo que dice proclama la naturaleza, proclama la gloria de Dios. La creación pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz. El mensaje llega hasta los confines del orbe. Es el cielo el que pregona esa obra de Dios. Es el mar el que nos dice la grandeza del Señor. este cielo inmenso este cielo protector este mar que a veces es terrible y otras veces es una balsa de aceite es una pequeña obra de Dios y nosotros nos ponemos nerviosos nosotros dudamos del poder de Dios creemos que los hombres con sus maldades con su inteligencia con su sometimiento al demonio son más grandes que Dios son más poderosos que el Dios que ha hecho este inmenso universo repito cuando miro el cielo que pregona la obra de Dios ese cielo que le pasa al día el mensaje y que se lo transmite a la noche digo no Dios es más grande Dios es grande Dios es más grande estos maquinan confabulan agenda 2030 el gran research debido a la pandemia vamos a modificar la naturaleza del hombre para que no sea ni hombre ni mujer vamos a obligar a todos a que hagan lo que nosotros queremos somos los dueños del mundo pobres ingenuos pobres ingenuos nuestra barca parece que se llena de agua los enemigos son tan poderosos han desatado contra nosotros todo tipo de persecuciones y de maldades pero Dios es Dios solo Dios es Dios estos hombrecillos que juegan a brujos aprendices de brujos esos hombrecillos aliados del demonio van a tener la misma suerte que ha tenido el demonio solo Dios es Dios por eso el mensaje del cielo el mensaje del mar el mensaje de los que han muerto por Cristo los mártires el mensaje de los santos es solamente uno confía confía y el reproche de Jesús es también uno todavía no tenéis fe hombre de poca fe porque has dudado confía Dios es el todopoderoso y no estos hombrecillos que juegan a ser dioses ni los multimillonarios ni ninguno nadie es Dios tienen poder pero su poder es una brinda del poder divino solo Dios es Dios repito el mensaje está claro y pobres de nosotros que patéticos y que lamentables somos si teniendo fe no tenemos fe confía confía Dios existe Dios es el creador es el señor del universo confía Dios no te ha abandonado Dios no ha abandonado a su pueblo Dios no ha abandonado a su iglesia está sufriendo más que tú el envite de las olas está sufriendo más que tú que la barca se llena de agua y nosotros tenemos que decirle mientras tú estés en la barca yo no me bajo de la barca y prefiero ahogarme contigo a vivir sin ti morir contigo a vivir sin ti porque la verdadera muerte es vivir sin ti la muerte contigo no es más que un nacimiento hacia el cielo prefiero fiarme de ti a fiarme de aquellos que hablan a veces pretendiendo osando decir que hablan en tu nombre pero que en realidad están enseñando lo contrario de lo que tú enseñas contigo señor incluso aunque la barca se hunda que así sea elevamos ahora nuestras súplicas al señor y pedimos en primer lugar por la santa iglesia de dios y por el santo padre roguemos al señor pedimos por los enfermos los que los están cuidando los que no tienen trabajo los refugiados inmigrantes roguemos al señor pedimos al señor también por nuestros bienhechores que nos ayudan tanto y por todos los que nos piden oraciones roguemos al señor acoge dios todo poderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén amén Bendito seas Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os anda en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os anda en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El sacramento de la muerte y resurrección Este es el sacramento de nuestra fe. Amos y amos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio, Ángeles, René, Vicenta, Vicente Jacinto y todos los que han muerto en tu misericordia. Acuérdate, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Dios Todopoderoso, en el cual confiamos, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Apagé el Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo, y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 Es la noche, mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Luz que te entrega, luz que te niega. Luz que te entrega, 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 Cuna de la aurora, viva en la noche tu grandeza. Que vio el desierto y el estreñado, luz de tu gloria a las arenas. Luz que te entrega, luz que te tiene. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Era pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Amén.